¡Tras, culebra! Cuenta la leyenda que cuando nuestros antepasados se cansaron de usar cubiertos pero no querían llenarse las manos de mostaza, mayonesa, jamón, queso decidieron utilizar a su favor el pan y crear algo que ahora llamamos sándwich el día de hoy vamos a crear un sándwich de mil pesos la humanidad se ha estado preguntando durante cientos de años ¿es posible hacer un sándwich gourmet? ¿un sándwich que valga la pena? ¿un sándwich tan gourmet que llore cuando lo pruebe? eso lo vamos a descubrir el día de hoy tal vez no lloremos, pero seguro vamos a reír y seguro se nos va a quitar el hambre vamos a ir a buscar los ingredientes gourmet ingredientes de lujo, ingredientes extraños, raros extravagantes los vamos a unir, pan, todo lo que encontremos pan y lo vamos a morder vamos a descubrir si es posible crear un sándwich gourmet yo creo que sí, tengo Fenty, tengo Femi y cuando veas algo en el super, en algún pasillo me dices, Héctor, por aquí aquí está lo que estamos buscando y yo voy a ir a toda velocidad no importa si hay una viejita atravesada la voy a empujar y vamos a tomar esos ingredientes para crear este sándwich vele dando like al video, porque el día de hoy tenemos una misión ¡Vamos! ya es un poco tarde, pero aún así vamos en busca de alguna panadería en la que podamos encontrar los diferentes tipos de pan para nuestras recetas seguro hay por acá normalmente en el centro y áreas turísticas obviamente no hay lo bueno es que no nos estamos quedando por ahí creo que ya había pasado por aquí hay bastantes restaurantes que de noche están llenísimos pero por aquí hay un pasadizo que se llama Los Azares creo que por acá hay una panadería algo que no te había contado es que aquí en Andalucía hacen siestas y ahorita la panadería que habíamos encontrado está cerrada confitería, panadería, Nuestra Señora de África pero está completamente cerrada vamos a buscar otra si quieres llama si no, pues nada gracias según el horario de verano ya habría de estar abierto pero creo que está de que literal cerrada, cerrada, cerrada cuando llegué en busca del supermercado encontré esta carnicería y pensé que sería un buen lugar pero al parecer está cerrada y me asomé y no hay nada en los refrigeradores tenemos que seguir buscando vamos muchachos yo les invito una ronda de capuchinos moda íntima Usaura si la compra hoy seguro que la usa ahora encontramos esta panadería pastelería horno nueva florida vamos a ver si encontramos algún pan para nuestras recetas el día de hoy Alex de los MVP pregunta ¿Cuántos países conoces? hasta ahora tengo la fortuna de conocer 49 países y espero que para cuando termine este año haber conocido al menos 51 estoy muy feliz muy agradecido con la vida unos los he podido conocer poquito otros los he conocido mucho no cuento países en los que he hecho escala entonces países que he visitado al menos por un día llevo 49 LimónDD pregunta ¿un animal exótico que te gustaría tener? la verdad ninguno me encantaría poder explorar me encantaría algún día acompañar a las personas que hacen documentales o exploradores ese tipo de cosas me encantaría poder ir como en una expedición a ver animales exóticos en donde viven ellos normalmente pero jamás tener uno Pablo KG2 pregunta ¿te extrañas algo de tu pasado como youtuber por el año 2010-2013? la verdad es que no creo que estos son mis mejores años como youtuber porque por fin entiendo que es mi trabajo lo disfruto sé que vale la pena sé que funciona hay gente a la que le gusta ya pasé el millón de suscriptores ya vamos a llegar a los tres entonces en aquel tiempo la verdad iba empezando estaba muy confundido sí era divertido pero creo que ahora que sé lo que vale mi trabajo me divierto mucho más café rico si no le gusta mejor cállese el hocico calzados la morena tenemos los zapatos para que se ponga debajo de la pierna restaurante chino sol tenemos el mejor arroz sí señor miren amigos algo que tienen que saber de mí es que amo la mostaza mis sándwiches pueden no tener jamón pueden no tener queso pueden no tener pan pero tienen que tener mostaza a fuerza 100 gramos de salami con finas hierbas sí por favor y 50 gramos de lomo joselito me pude pedir 50 gramos de queso con arándano llegamos a la gourmet experience tenemos que seguir la luz que órale nos apareció la bandera de México y aquí están los tequilas que loco órale la sección de sake se ve bastante buena sí se antoja hola señora ya en casita ya tenemos nuestros ingredientes listos se unirán todas estas partes para crear el sándwich perfecto primero te los voy a mostrar y luego los vamos a juntar todos los vamos a meter dentro de ese panecito y los vamos a probar estoy muy emocionado gracias por acompañarme en esta exploración la verdad fue muy divertido ir a cada lugar diferente conoces un poco más la ciudad pláticas con personas diferentes en la búsqueda de los ingredientes entonces no no es un simple sándwich es una aventura y este es el final de ella lo vamos a probar y vamos a decidir si valió la pena todo esto y estoy casi seguro que sí te voy a enseñar los ingredientes tenemos este quesito compramos esta mortadela esta mostaza porque mi sándwich tiene que llevar mostaza es mostaza de jean este ya lo hemos utilizado pero es un paté de jabalí que también lo vamos a usar en otra receta encontramos esta crema de queso con jamón ibérico esto se ve delicioso ya lo quiero probar aquí lo puedes ver tenemos este jamón que nos quedó en nuestro chido que obviamente lo vamos a usar también en este sándwich otro jamoncito por acá salami por acá tenemos un queso con arándanos y este otro queso también que encontramos en el corte inglés y tenemos esta bolita de pollo al horno todo esto lo vamos a meter en nuestro pan que va a ser este de aquí se va a ver hermoso así que vamos a empezar primero vamos a cortar el pan luego vamos a empezar a abrir todos los paquetes y vamos a crear nuestro super sándwich vamos a cortar nuestro pan que va a ser un poquito difícil de abrir porque está muy delgado pero vamos a intentarlo también vamos a cortar este porque no este está mucho más suave así que tal vez terminemos usando este amigos además este pan fue mucho más caro vamos a cortar nuestro queso vamos a abrir este de aquí quiero que veas esto que belleza es un salami y de este lado tiene especias en las orillas este pedimos poquito pero la verdad es que estaba muy bien se veía muy bueno de este lado tenemos nuestro una pequeña rebanada de queso con arándano viene muy bien protegido creo que le pusieron demasiado plástico en la tienda nunca he probado un sabor como este la verdad aquí tenemos nuestra crema de queso con jamón ibérico este nos costó 8 euros y vamos a cortar un tomatito tiene demasiado jugo de este lado tenemos nuestro lomo joselit vean que belleza tenemos nuestro lomo de pollo redondo no nuestro redondo de pollo asado al horno este lo vamos a calentar un poco y luego lo vamos a cortar vamos a abrirlo huele muy 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 bien esto le va a dar un muy buen toque a nuestro sándwich vamos a cortar nuestro redondo ya tenemos todos nuestros ingredientes cortados listos muy bonitos nuestra tradición obviamente es antes de unirlos para crear un sabor superior cada uno tiene algo que aportar así es la vida todos tenemos diferentes tipos de personas y unas nos aportan unas cosas y otras nos aportan otras y el día de hoy vamos a ver que nos están aportando cada uno vamos a probar el lomo joselit este nos costó 4.90 obviamente al señor de la carnicería le dije denme 50 gramos porque está bien caro ese entonces vamos a ver que tal no mames no mames vamos a probar el salami este tiene especias en las orillas delicioso ahora toca el quesito con arándano aquí puedes ver nuestro quesito que tiene arándanos incrustados la verdad es uno de los quesos más raros que he visto entonces vamos a ver si está dulce salado wow creo que nos rifamos muy pasados con todos los ingredientes del día de hoy ok vamos a probar la crema de queso con jamón ibérico estoy nervioso amigos no sé qué esperar wow wow se acuerdan la película de doctor strange o en infinity war que le dan un golpe a hulk y se sale de su cuerpo y se queda flotando así siento cuando probé esto estoy muy emocionado de probar esto también tenemos pollito muy bueno y tenemos esta caja de mortadela vamos a intentar abrirla vamos a abrir nuestro cofre de mortadela ahí la tienen vamos a abrir nuestra mostacita que obviamente es mostaza original es fuerte mucho más fuerte huele súper fuerte ahí puedes ver los granitos la verdad es que yo no soy súper súper fan de este tipo de mostaza pero tenemos que ponérselo a este sándwich para que salgan todos los sabores fuertes sí vamos a derretir el queso y luego vamos a ponerlo todo en nuestro pan para probar vamos a embarrarle el paté de jabalí a nuestro pan la crema de queso ahora le vamos a poner nuestra mostaza vamos a juntarla con la crema y ahora el queso vean eso luego es el turno del queso con arándanos le ponemos mortadela le agregamos el pollo nuestro jamón de Joselit el jamón que encontramos en la tienda misteriosa ¿por qué no? tomate para que no digan que no somos sanos y salami luego amigos lo vamos a terminar de coronar con un poco de queso derretido recuerden que tenemos tres quesos diferentes y este va arriba y ahora sí con todo el cuidado y amor del mundo vamos a ponerle el pan de arriba y tras culebra lo volteamos aquí tenemos nuestro club sandwich de mil pesos vean que belleza crema de quesos de 8 euros nuestros quesos que costaron 5 euros nuestra mortadela de 5 euros el salami el lomo queso con arándano pollo tomate y nuestro delicioso pan no sé si esto me quepa en la boca amigos pero lo voy a intentar por ustedes oh por dios tengo que aplastarlo vamos a vamos a probarlo vamos a darle una buena mordida sin el pan de arriba wow 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 quiero bailar de alegría triunfamos gracias por acompañarme en esta deliciosa aventura los arándanos fueron clave porque le dieron algo dulce la mostaza algo picante y todas las carnes unieron su poder y crearon este monstruo pero no hubiera sido posible si no me hubieras acompañado al super y hubieras tenido la paciencia que has tenido con este video así que gracias suscríbete para que youtube te avise cuando suba video y no olvides darle like compártelo pásaselo a todo el mundo y di wow mira lo que hizo este cabrón está bien loco a la bestia nos vemos en el próximo video bye nd nd Gracias por ver el video.